100 palabras de Víctor Cruz Roque Las corcholatas de la 4T abortaron su austeridad y se evidencian como presuntuosos reyesuelos, midas, guajolotitos pintados de colores y los opositores también descifrando fórmulas y mostrando aparentes varitas mágicas, lo que no hicieron cuando les tocó gobernar, desmemoriados. Y en la ruta de reclamante, los mexicanos hartos de palabrería de oropel perfumado exigimos hechos no promesas. Y yo me quedo con esta frase explosiva, un policastro demagogo siempre pontifica su presunta honestidad, pero en realidad es un engañabobos y farsante.